Como ofreció a padres de niños con cáncer, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, encabezó una reunión privada con autoridades del sector salud para abordar el tema de abasto de medicamentos en los hospitales del país. Al encuentro acudieron el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, y los titulares de los institutos, mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo Aburto, y del de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, Luis Antonio Ramírez, entre otros funcionarios. La reunión entre las autoridades de salud y la encargada de la política interna del país se realizó a la mañana de este jueves en el complejo de Bucareli, sede de la Secretaría de Gobernación.